No, no, no sé si puedo grabar esto chicos, Aldron acaba de pisar la cabeza al payaso No, no sé si puedo grabar Mirá la cabeza, mirá la cabeza Mirá, mirá cómo la tiene Se la pasaste por arriba con la rueda, burudo Mirá que le dice, tío, estate quieto, confía en mí, confía en mí ¿Pero está muerto? Sí, imposible que sobreviva eso, es imposible Mirá lo que coche pesa un montón, boludo Lo reventaste, mirá, tiene un agujero acá, mirá, tiene la barca de la rueda acá y todo en la cabeza No, te lo has cargado Te lo cargaste Sí, llévenlo, llévenlo otro lado, llévenlo Venga, que yo tengo una hernia Tengo, yo tengo 10 hernia Vamos, vamos ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos al hospital? ¿Estás seguro? Chicos, vamos a llevar al payaso al hospital Será que le voy a abrir la puerta Está lo normal porque está el cuerpo muerto Mirálo, mirálo, mirálo Es verdad lo que dicen, que los muertos pesan, ¿eh? Escucha que cuando yo me echa al hombro, no pesaba tanto Coche, corre, hay que coger lo que nos tira Mirá, yo creo que lo cogemos así Mirá, mirá, mirá ¿Qué hacemos? ¿Lo enterramos? ¿Lo tiramos al río? No sé Tío, ¿qué estamos? Vamos a intentar levantarlo De verdad, eh, fíjate si respira No, mirá, peque Tío, así sabe mejor, ¿eh? Mira cómo se lo lleva Está muy fuerte, ¿eh? No hace eso, tío, te lo digo ya, ¿eh? Es que nada que no lo hago Está fuertísimo No me jodas, tío Mira cómo lo ha subido, mira, mira, mira Está muerto, ¿eh? Más, peque, súbete y corre Es la primera vez La primera vez que un youtuber hace esto con un payaso Es increíble Creo que todo el mundo comparte el video Que le dé like Que le dé un montón de apoyo, de verdad Es alucinante lo que... ¡Andro, que lo mataste! Ahora todo el mundo se va a quedar sin payaso por tu culpa Súbete, súbete, súbete al coche, vamos Súbete, anda Sí, a ver, pi Acaba de pisar a un payaso Y me pide que me sacuda el pie Te has pasado un huevo, Andro Te has pasado un montón No, te pasaste tú Que no me avisaste de que había abierto la puerta, tío Claro, voy a hacer un corto Tío, pero cómo puede ser Si la gente quiere ver... Perdona, peque Si la gente quiere ver Cómo me he pisado la cabeza Que vaya mi video también, dilo Sí, sí, sí Tienen que ir al video anterior, chicos Tienen que ir al video anterior Pero escucha, cómo puede ser Pero si es que le he puesto hasta el cinturón de seguridad y todo Tiene muchísima fuerza Cuando se vuelve loco Se le sale como una fuerza de adentro Y se pone así Eso cuando se transforma No sé, le da un ataque de locura Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con él así? Está pasmado No sé, lo llevamos al hospital ¿Cómo vamos a llevar al hospital? ¿Cómo vas a llevar al hospital, tío? ¿Qué más da? Decimos que lo encontramos en la calle así Vestido de payaso y todo Yo creo que lo mejor dejarlo Dejarlo en algún sitio por ahí, ¿eh? En un parque o algo No, que nos vamos a estrellar, Andro Que estás loco conduciendo Loco, está tranquilo Andro, parate un poco de la curva La curva, Andro, ¿en serio? ¡Tú! El muerto está tronchado, mira, tío Unpócalo, un poco ¿Qué hacemos? Vamos, vamos al hospital El hospital está muy lejos, tío Bueno, una sala médica, lo que sea Cualquier médico, cualquier doctor Lo sabía, tío ¿Qué te lo he dicho? Escucha, que se está moviendo, ¿eh? Mira, 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 mira Quieto, quieto Se estaba haciendo el dormido ¿Qué te lo sabía? No sé si vas haciendo el dormido Si le pisaste la cabeza Es inmortal Pero la cabeza, mira La cabeza se la... ¿Se le murió la normalidad? Sí, tío, mira Oye, este hombre... Hombre, no es raro, ¿eh? Chicos, no sé por qué Se está como despertando el payaso Vamos a parar acá Vamos a tomar... ¿Y este bosque? ¿Qué está haciendo? ¿Ves la cabeza como la tiene? ¿Payaso? Espera, oye, espera, espera Tranquilo, tranquilo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hola ¿Estás bien, payaso? Hola Payaso, di algo Payaso, ¿estás bien? Di algo ¿Qué dice? Hola ¿Dónde estamos? Estamos en... En tu nueva casa ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Espera, despacio ¿Estás bien? Bájate, bájate Bueno, está atado, ¿eh? Está atado, ¿eh? ¿Qué va a estar atado? Si está atado, fatal Es que como quien la ataba así Es que Ander Estaba atado mal ¿A dónde va? No, voy a soltar, voy a soltar lental ¿Cómo? No lo entiendo, no lo entiendo Payaso ¡Quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Me has engañado! ¡Que no te engañó nadie! ¡Eto, no te lo perdonaré! ¡Eh, eh, eh! Relájate, relájate ¿Dónde vas? ¡Me ves engañado! ¿Tienes sangre ahí en el cuello? Se va, tío, se va A ti es imposible, tío Es imposible ¿A dónde va? ¿A dónde va? Me arañó todo, todo Pero ahora da igual el coche ¿Cómo que da igual el coche? ¡Lo atropellaste! Le pisaste la cabeza con esa rueda ¡Qué gigante! Se va a enterar ahora, ya verás Coge esto, Peque ¿Qué es eso? ¿Es una Nerf? ¿Para qué una Nerf? ¿Para qué? Para pegarle tiros ¡Me lo agarramos! ¿Está ahí tomando el solo? ¿Qué está haciendo? ¡No llega! ¡Mira, Cilio! ¡Peque, mira! ¡Peque, peque, peque! ¡Uh! ¡Me quete el ojo! ¡Más cerca, más cerca, más cerca! ¡Muera! ¡Ven, ven, para acá! ¡Corre, ven, ven, ven! ¡Ahí va, dale, 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 dale! ¡Ahí va, dale, dale! ¡Ven, ven, ven! ¡No te vayas, no te vayas! ¿Qué queremos ayudarte, macho? ¡Vamos a enterar a cabrón! ¡Oh! ¡Pam! ¡Oh! ¡Pachazo! ¡Queremos hablar con ti! ¡No queremos hablar con ti! ¡No queremos hablar con ti! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Me duele un montón, boludo! ¡Me duele un montón! ¡Qué buena idea! ¡Hay que dispararla a la mano! ¡A la mano! ¡Mira! ¡Me duele! ¡Es que se está pasando! ¡Pérez, ve, ve! ¡Pobrecito! ¿Pero qué pobrecito, por qué? ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Qué haces inmotor! ¡Payaso! ¡Ya demostramos! ¡Que somos más fuertes! ¡Eh, eh! ¡Que somos más fuertes! ¡Que se va corriendo! Hay que seguirlo, ¿vale? Venga, venga, vamos a seguirlo. Nos está guiando a un sitio por alguna razón. A lo mejor es todo mentira. Corrió mucho, tío. Aquí viene la gente a hacer picnic, ¿eh? No se escondió, Cilio. ¿Lo perdimos? Está ahí, está ahí, está ahí. Escucha algo. Está ahí, está ahí, está ahí. Le di, le di la espalda, le di la espalda. Que se va corriendo, tío. Estoy cansado de correr, Cilio. ¿Llegaré desde aquí al payaso? Chicos, llevamos un rato buscando al payaso y lo perdimos. No sé dónde está. Sí está, chicos, está. Lo perdimos hace un momento. Vámonos, vámonos, vámonos. Y estamos yendo, chicos, porque... Vimos recién que está ahí el castillo abandonado. Hay un castillo. Ahí está el castillo abandonado. Y creemos que el payaso se fue al castillo abandonado. Así que vamos a ir a ver si ahí a lo mejor está, no sé, la novia, el hijo, que mucha gente nos estaba pidiendo eso. Además, en ese castillo ya lo vimos. ¿Te acuerdas que lo estuvimos diciendo en inglés y todo? ¿Qué pasa con ese castillo? Está abandonado y a lo mejor se mete ahí también. Yo creo que se fue ahí si todo esto es bosque. Vaya líos, tío. Vaya líos. ¿Viste algo tú, Andro, o no? ¿Vais a ayudar al payaso este que encima se le intenta ayudar? ¿Qué encima se pone agresivo? No lo sé, tío. No lo entiendo. Yo tampoco, chicos, no entiendo nada de por qué le estamos ayudando, pero como ustedes quieren que lo ayudemos, pues bueno, nada, lo estamos haciendo. No tenemos nada mejor que hacer últimamente. Y aparte para que nos deje de molestar, porque después que se aparece en una casa que vamos, que se aparece en la otra, no sé qué. Así que mejor que nos hagamos amigos de él, nos deje de molestar y ya podemos estar tranquilos. Hay un montón de grillos, eh. Esos no son grillos, son chicharras. ¿Son qué? Chicharras. Chincharras. Chicharras o cigarras. Ahora sí se llama, pero eso chirría en el calor. Chicos, miren lo que les voy a mostrar ahora mismo. Quiero que todo el mundo vea esto. ¿El castillo de quién? De Juan de Drácula. Está tapeado todo. Está cerrado. ¿Está cerrado el castillo? Entonces ahí no puede estar. Vamos a investigar el castillo. A lo mejor hay una parte de entrar por arriba o por donde sea. Vamos a intentar entrar, ¿vale? Chicos, está todo cerrado. Miren, pusieron una valla y todo. Es que yo creo que se estaba cayendo a pedazos el castillo. Mirá. Hay palos eso. ¿Tú crees? Hay palos para que no nos molestemos. No, pero él no molesta a nosotros si él quiere que vengamos a propósito. Es lo que quiere él. Igual esto lo puedo saltar, ¿eh? Pero se está tapado, chicos. Ahí había un boquete en la pared y lo taparon. O sea, no sé cómo entrar. Pero no voy a trepar eso. No somos el hombre araña. Es imposible, tío. Lo único que se me ocurría es que el payaso esté en este castillo. Pero si está cerrado, ¿no? Lo que estamos haciendo, tío, porque estamos a 50 grados en Málaga cuando podríamos estar en la playa y estamos grabando estos vídeos, tío. Estamos persiguiendo un payaso que nos tiene locos. Y loco, yo no entiendo cómo, con esa máscara, con ese disfraz, o si no sé si será parte de su cuerpo, no tiene calor, no lo entiendo. Mira esa caja de ahí. Bueno, ahora la bala la perdiste, ¿eh? Vamos a ver del otro lado. Ah, esa ventana está abierta. Bueno, las ventanas de arriba están abiertas, chicos. A ver si estuviera ahí dentro, ¿tú? Lo vi, lo vi. Uff, escuchame, chicos. Quiero que me pongan algo en los comentarios. Todo el mundo quiere que compremos un arsenal de Nerf. O sea, muchísimas. Buenas, escopilas. Con baterías, con todo. Con todo, con todo. Si quieren eso, pónganmelo en los comentarios y revienten. ¿Qué voy a hacer al de Nerf? Como la que tengo yo. Que lo vean en uno de mis vídeos, ya verás. Venga. Y si quieren todo el mundo, revienten el botón a likes y las vamos a comprar. Ahí está, ahí está, ahí está. Te lo dije que estaba en el castillo. ¿Qué hace ahí? ¡Ah! ¡Baja no! Estoy jugando. ¿Que estás jugando? Espera, espera, espera. Va a volar. Espera, deja de dispararle. ¿Qué pasa, payaso? ¡He encontrado a mi novia! ¿Quién encontró a la novia? ¿Qué? ¿A dónde está? ¿Ya has dicho? ¡He encontrado a mi novia! ¿Tú has encontrado a tu novia? ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¿Cómo que hay? Este está drogado, eh. ¿Qué dices que está su novia ahí? ¿Qué dice este? ¡Ah! No sé, pero vamos a buscarla. ¡Oh! ¡Antonio, ve! ¡Ayúdame! ¡Antonio! ¿Quieres ver a Antonio? Sí, 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 sí. Vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla. ¡Antonio, ve aquí! Vale. Venga, vamos a buscar a tu novia. Espera, espera, espera. La voy a grabar para mi canal. Chicos, si queréis ver a la novia del payaso embarazada de tres meses, pasaros todos por el primer link de la descripción. Vamos a grabar a la novia, vamos a hablar con ella y vamos a desenmascarar a él y a la novia. ¡Gracias!